Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Rafael Cardona tiene su cristalazo, también por supuesto conmovedor. Rafael, ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, mucho gusto en saludarte. Pues mira, Pepe, estamos viendo algo que se aleja absolutamente del hábito eh tradicional de la política mexicana. Eh sobre todo en la cima de la pirámide del poder. Los presidentes de México siempre eh desdeñaban a los movimientos opositores o los combatían por debajo de la visibilidad de la información pública. Arreglaban todo a través de la Secretaría de Gobernación o del propio partido que dominaba, enviaban emisarios, hablaban de manera sigilosa, y para cualquier presidente hubiera sido en otra época de la vida mexicana una especie de desprestigio reconocer públicamente que había grupos que estaban actuando en su contra e incluso grupos que estaban pidiendo de una manera absolutamente descabellada y exagerada su dimisión, su renuncia, o cualquier otra cosa que impidiera el curso natural de un mandato constitucional. Yo creo que esa era una forma más o menos correcta, políticamente correcta, de entender a la oposición y de hacerse entender con los grupos opositores a los cuales se acercaba con el sigilo de la tenebra política. Hoy se hace de otra manera. Hoy el presidente de la república se sabe y es invulnerable a cualquier clase de oposición. Llevamos ya dos años de gobierno que se cumplen dentro de un par de meses, en diciembre, y todas las frases comunes del ejercicio del poder han fracasado. Una frase común y falsa, absolutamente falsa, dice que el poder desgasta y el poder no desgasta a quien lo sabe usar y a quien lo usa de manera implacable y hasta de manera mordaz, irónica y burlona, como lo está usando el presidente López Obrador en contra de sus opositores, que le dan ternura, que lo mueven al sentimiento, y que les contesta simplemente que no hay, no hay. Y entonces, en esas condiciones, él puede hacer hoy lo que le venga en gana. Puede quedarse en el Palacio Nacional, puede salir de gira, puede ir a Chihuahua, puede ir a Sonora, puede ir a donde quiera, puede mover a sus piezas como le acomode, puede, bueno, hasta a Palenque puede ir si quiere, y no pasa nada. No lo pueden en este momento, no lo pueden tocar. Otras voces dicen que en el próximo año van a hacer añicos la hegemonía de Morena en la Cámara de Diputados. Yo apuesto a que no va a ser así. Dicen que se están movilizando para ganar algunos gobiernos estatales. No creo que las oposiciones puedan ganar más que cuatro o cinco, cuando mucho, de las quince que se van a disputar. Y ¿cuál es el secreto del presidente aparte de la distribución de dinero con sus programas socioelectorales, que son los que le mantienen firme a su clientela de millones de votos? Pues debemos creer lo que él nos dice. Tiene un escudo, que son sus mañaneras, y tiene un ángel custodio, que es el pueblo. ¿Hasta cuándo? Pues no sé, pero por lo menos para todo este sexenio. Gracias Rafael, gracias por tu comentario, como siempre. Muchas gracias Pepe, cuídense, buen fin de semana. Buen fin de semana, por supuesto hay que cuidarse de estos rebrotes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Grupo Fórmula. Gracias por ver el video.